Es increíble lo que está muriendo en mí, una sensación de suavidad para mí. Vengo modelando este cristal con el que nací, esto es lo que te voy a dejar al partir. Si me arrepiento, será solo un momento. Me dijeron que no sabía venderme. Y a mí me enseñaron que estaba mal bendecido. Es increíble todo lo que está naciendo en mí, una sensación de sanidad para mí. Aunque haya una fiesta y otra más cerca de mí, y me sienta sola por no haber sabido ir. Si me arrepiento, será solo un momento. Me dijeron que no sabía venderme. Y a mí me enseñaron que estaba mal bendecido. Me dijeron que no sabía venderme. Y a mí me enseñaron que estaba mal bendecido. Me dijeron que no sabía venderme. Y a mí me enseñaron que estaba mal bendecido. Y a mí me enseñaron que estaba mal bendecido. Y a mí me enseñaron que estaba mal bendecido. Gracias.